Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Te he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele no tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya lo sé y estoy arrepentido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya lo sé y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.